Balance positivo entregó el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, sobre la jornada de manifestaciones contra la reforma tributaria que inició en Barranca Bermeja desde las 9 de la mañana. En el movimiento de los barranqueños en esta jornada de protesta nacional del día de hoy 28 de abril, hemos estado acompañando las diferentes instituciones que garantizan precisamente la marcha y el amparo del decreto 003 de 2021. Estamos en el puesto de mando unificado, acompañado por todas las autoridades que hacemos el monitoreo permanente y por eso hoy a esta hora podemos entregar un reporte de total tranquilidad y un desarrollo de la normalidad que estábamos esperando. Desde el puesto de mando unificado, la alcaldía distrital hizo el respectivo monitoreo y destacó el comportamiento de los barranqueños en la movilización de este miércoles. Hemos estado pendientes y vigilantes a través del Ministerio Público también de lo que es la bioseguridad y el distanciamiento, no obstante ha sido un nutrido grupo de personas las que han manifestado en este día, pero seguimos paso a paso y estamos muy convencidos de que vamos al final de la jornada a tener un balance positivo de la misma. La jornada de protesta inició con la congregación en la plazoreta Luis Pinilla frente a la alcaldía y luego de forma pacífica se trasladó hasta las de copas en la carrera 28.